Bienvenidos a la mesa. Gracias. Ustedes dos son la primera vez que vienen. Primera vez. ¿Ah, vos también? Sí, mi primera vez. ¿Yo también? Ah, pero viniste. Porque una vez la dejaste plantada, escuché. No, no, no. Ah, lo llamé yo para invitarlo. Hablamos, me llamé. Como alguna que otra habré llamado para invitar y no, no. Pero si lo decís por mí, te contesté el audio de dos minutos y te expliqué por qué y charlamos. ¿Dos minutos te mando un audio yo? No, yo, yo. Larguísimo. Larguísimo, pero ahí cruzamos unos mensajitos. No, pero él me dijo, no, no, la verdad es que no, no quiero. Ah, ¿estuviste? No, no. Andate, boludo. Igual no le está mal no querer, ¿eh? No juzgo y no condeno. Yo soy sincero en ese momento. Pero, claro, no soy rencorosa, pero me morí. Pero vine ahora, porque también vale la sinceridad. En ese momento no estaba para venir, ahora sí. Me encanta que me estés. Te manejó la culpa. Me manejó la culpa. Claro, y acá estás. A mí cuando me invitas yo vengo porque hay comida. Claro, además. Bueno, está bien, no almorzás, no cocinás un domingo. Exacto. Vale la pena. Vamos a lavar los platos. Así que los invitados que dijeron que no, aprovechen. Es un planazo, viste, que el domingo te tira para abajo. Sí, es un planazo. El domingo en casa te tira para abajo. Sí, yo vengo los domingos siempre. Esté del programa o no con la familia. Venimos, venimos, vemos que nos sobró algo el día anterior. Es un planazo. Bueno, y vamos a terminar.